Hola amigos, debido a una gran tarea que viene ahora quería dejar estos testimonios para que ustedes, los que me conocen, bueno lo disfruten y los que no me conocen sepan quién es uno para tener autoridad para hablar del peronismo. Esta situación no es fácil y aquí hay algunas cosas que yo quiero mostrar que son cosas de la tarea normal de un militante activo que a lo largo del tiempo ha venido realizando algunas pequeñas cosas. Estos testimonios son por ejemplo del exilio en México, donde yo escribía en los diarios novedades diario muy importante de México sobre la situación argentina y que el general lo recibía y me mandaba sus correspondientes notas. Son cartas de tantas que tengo, tengo más de 20, 25 cartas del general que a lo largo del tiempo y el proceso que íbamos realizando teníamos una comunicación permanente. Entonces, esta muestra es para ponernos en contexto que uno está activo desde hace muchísimos años como ustedes podrán verlo y esto es una muestra de ello. Por eso es importante, como ahora viene una época muy difícil y posiblemente uno tenga la oportunidad de poner el hombro en la situación, mucha gente que a uno no lo conoce y que naturalmente tiene dudas con respecto cuando uno sobre todo ha hablado de peronismo. Entonces, por eso quería dejarle este testimonio. No es para fanfarrinarle mucho menos, sino aquí están por ejemplo los sobres de algunas de las cartas que me mandaba el general y que son el testimonio vivo, auténtico, de lo que uno está haciendo y diciendo. Por lo tanto, quería nomás dejarles esta muestra este día para que de alguna manera nos acerque y sepamos realmente quiénes somos cada uno que ponemos la cara y que hacemos modestamente alguna tarea. Entonces, queda esto porque estos días que vengan, este tiempo que viene, este tiempo largo que viene, nos va a ver muy activos y mucha gente posiblemente dude cuando nos vea tan activos y tan metidos en el tema. En fin, les dejó este testimonio. Ya les dije, no los quiero fanfarronear, es solamente una muestra de lo que uno ha hecho en el tiempo. Gracias, eh. Gracias, eh.